Hola a todos otra vez acá. Quisiera cantar ya otra canción, es esta, mira. Ahora en letra, ¿ya? Que yo acabo de pensar, muy bonita canción, mira. La Navidad es muy bonita y feliz, por eso la festejamos en familia. Todo el mundo festejará aquí en Navidad, aquí con panetón y chocolate para que nazca el niño. Por eso yo les digo que festeja en Navidad, por eso yo les digo feliz, por eso me gusta festejar Navidad, por eso es así, por ti, para ti. Festeja siempre Navidad, siempre festeja Navidad, siempre feliz, contento por ti. Quiero que tengas espíritu navideño, por eso quiero que sepas bien, por eso yo quiero que te portes bien. Feliz Navidad y también a tu familia.